...lo sanitario aplicado por las autoridades ante la circulación del coronavirus ha limitado a los partidos políticos que no han podido reunir a sus organismos de dirección de manera regular. Rentería Montero nos dice que esta situación ha obligado a que sean aplazados temas importantes para las organizaciones. Al igual que toda la sociedad, los partidos políticos no escapan al rigor que impone la circulación de la COVID-19. De ahí la baja en la frecuencia de las reuniones de sus órganos de dirección. Ha habido una reducción significativa de los encuentros, las reuniones, los contactos, porque lamentablemente el tema de la pandemia en el mundo, pero en República Dominicana, ha sido de manera muy radical. La vida de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, de las instituciones públicas y privadas, de las organizaciones, y el PRM no escapa a esa realidad. A pesar de las limitaciones, los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno tratan de mantener el ritmo. El comité político ha cambiado la metodología de las reuniones, actúan alrededor del presidente del partido, del compañero expresidente de la República, y entonces hacen reuniones de tipo virtual. El partido, con esas limitaciones, ha seguido funcionando. Lo cierto es que la actual coyuntura plantea un desafío a las entidades políticas que se observan rezagadas en la renovación de sus estructuras internas. Tenemos muchos temas, en especial el tema de un congreso que está pendiente. Estamos de acuerdo que los jóvenes se empoderen de nuestra organización política. La agenda principal en el partido de la liberación dominicana está marcada por su congreso. Los partidos políticos han limitado sus actividades partidarias ante el temor de la propagación de los casos del coronavirus.